Muy buenas, qué gusto estar con ustedes en este su programa Agrovisión. Agrovisión que llega a todos ustedes, los amigos y agricultores y familias de la zona de Los Santos y de Carayres. Qué gusto estar hoy para hablar de un tema muy especial que es el manejo agronómico producto de las condiciones climáticas en que estamos. Por eso vamos a conversar, pero nos acompaña un agricultor, un amigo, don Wilber Navarro, está con nosotros y va a ser el interlocutor de muchas de las inquietudes que todos ustedes tienen sobre qué hacer en nuestros cultivos. Por eso yo quisiera nada más recordar que para esta zona los cultivos más importantes, por supuesto que café, que aguacate, que tenemos adicional a eso otros cultivos de importancia, cítricos, anona, hortalizas y además cultivos como jocote, como la influencia de la caña, como otros en estos factores climáticos. Tuvimos, gracias a Copeta Rasú y a una charla de don Álvaro Brenes, la oportunidad en uno de nuestros programas anterior hablando de clima. Por eso yo quisiera muy brevemente retomar qué significa este fenómeno de niño, estas condiciones de niño 2023 en una zona como Los Santos y como Carayres. En esto quisiera recordar algunos de los aspectos que estos especialistas han podido compartir con nosotros. La primera realidad con esto es decir, uno, el invierno inició antes, inició después. Esas lluvias que normalmente nosotros esperamos entre el 8 y 15 de mayo, hubo unas lluvias previas en marzo, otras en abril, pero el invierno entró finales de mayo y podemos decir que prácticamente en junio. Días como los de estos semana pasada, con excesos de precipitación, pero es una de las características del fenómeno del niño. Lluvias sumamente intensas y variantes de una zona a otra. Muchos de ustedes estaban en su finca y iban para su casa y había llovido en la finca o no había llovido en su casa. Y de igual manera, de camino, en algún momento nos tocó aguaceros fuertes y aguaceros débiles en algunas de estas regiones. Eso es una de las características del fenómeno del niño. Por eso, retomo las palabras de don Álvaro, ya estamos en el fenómeno del niño, es un niño bravo, es un niño fuerte y que trae una serie de consecuencias en el manejo agronómico de nuestras plantaciones. Por eso vamos a tratar de ir compartiendo y en ese, pues, quiero darle la palabra a don Wilber. ¿Cómo le ha ido a usted con este arranque del invierno, don Wilber? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se prepara para un año diferente en cuestión de lluvias? Muy buenas tardes, don Rodrigo. Gracias por la invitación y al canal y a todos los que nos están viendo. Gracias por el espacio. Sí, ha sido un año totalmente diferente para toda la zona, aunque han habido otros años atrás que han habido otros fenómenos, pero tal vez no han sido tan fuertes. Bueno, ya aquí tenemos que cambiar la estrategia de trabajo. Ya no se puede trabajar por ciclos, como hacía uno antes, o por tal mes, sabón, o tal mes, ya no, ahora no, ahora es. ¿Qué día llueve para fertilizar? Porque de todo ha cambiado. La verdad que todo, todo ha cambiado. Nada más para que todos te entiendan. Don Wilber Navarro tiene café y aguacate. Correcto. ¿Dónde lo tiene? ¿Para qué? Yo soy Pedro de Tarrazú. Estoy a 1700 hasta los 1850 metros. Uso el aguacate como sombra y una estrita que se le saca también. Y es rentable, siempre y cuando no se lo lleven los amigos, ¿verdad? Pero sí, ha sido un año más difícil en todo el sentido de la palabra. Yo fertilicé hace 22 días esta semana, entonces ya pienso esta semana hacerlo de nuevo, aunque sea un poquito fraccionar, por la cuestión de que se oye que junio y agosto vienen más secos. Entonces, tenemos que aprovechar las aguas que tenemos, aunque esta semana, este fin de semana, vienen supuestamente dos ondas tropicales, pero esperaremos si llegan o no llegan, ¿verdad? Y si nos van a hacer daño el agua o no, esperemos que no. Pero sí hay que estar más atento a lo que es las lluvias para poder trabajar ese año con los fertilizantes. Aparte que, bueno, la raíz iba bien, pero en eso se vino un poco de verano, entonces como que frenan el crecimiento. Hay que estar muy monitoreando lo que es raíz, porque lo que es la planta está muy bonita. Lo que es la planta, digamos, por ahorita no demuestra así como roya o en chagnosis esa cuestión, no se ve, casi no se ve, muy poquito. Entonces, como que tenemos que trabajar más la parte de la raíz que la parte de arriba. Digamos, no descuidarla, si hay que atomizar y hacer lo que hay que hacer, pero me parece que es más importante lo que es la fertilización. Retomando un poquito estos comentarios que has dicho, yo creo que es importante para que todos vayamos hablando el mismo idioma. El mismo idioma. Creo importante mencionar lo siguiente. Don Álvaro Brenes, como un experto climático, sí nos mencionó que junio es un mes con un poquito menos de agua que el promedio histórico, con el promedio histórico. Y en ese sentido, decir que dependiendo de la zona en que estamos, de toda esta nuestra gran región de influencia de Copesantos y de Altavisión, nosotros estamos estimando que hay zonas donde habrá una disminución de un 10% de menos agua en el mes de junio. Hay otras zonas un poco más hacia la zona baja de nuestra región, donde podrá disminuir un 20% la cantidad promedio de agua. Eso no significa, aquí tenemos en pantalla, que para el mes de junio hay sectores de nuestra gran región de Los Santos que tiene disminuciones entre el 10 y el 20% más ubicado hacia costa. En cambio, la parte más cercana a la región de Tarrazú, aquí donde estamos hoy grabando, hay una disminución de un 10%. Pero sí quiero mencionar que el agua va a estar mal distribuida. Hay una mención, antes de entrar en julio, hay una mención para decir que durante el mes de junio vamos a tener el veranillo de San Juan. Si todos se acuerdan, el veranillo de San Juan está organizado, está celebrado el 24 de junio. Las predicciones es que el veranillo de San Juan va a entrar antes, va a entrar una semana o unos días antes del 24 de junio. Así es que, don Wilber, hagamos números. Lo que nos queda es una semana o una semana pasadita de agua. Ya no es mucho. Muy poco. Por eso, como bien lo decís, hay que reconsiderar Si ese poquito de abono que tengo que hacer, la segunda abonada para algunos y la primera para los que han andado un poquito enredados, tiene que hacerse muy pronto. Muy pronto, sí, correcto. De igual manera, en la pantalla vamos a ver el mes de julio. En el mes de julio hay otros sectores que se mantiene con un 10 y un 20% de menos agua. Pero la parte central va a tener una disminución de un 30%. ¿Por qué? Porque en julio hay una canícula. Es una canícula fuerte y vamos a tener menos agua en promedio en el mes de julio. Entonces, para cada uno de ustedes, agricultores, de los diferentes cultivos, prepárense también para un julio con menos agua. Pero el mes más complicado, agosto, la pantalla nos lo dice ahora, hay sectores de agosto donde habrá disminuciones entre el 40 y el 60%. Otras entre el 30 y el 50. Yo no quiero decir tal cacerío, tal pueblo, tal comunidad va a tener tanta agua o menos agua. Lo importante es que cada uno de ustedes se mida, evalúe y considere que hay momentos de estos meses que vienen donde vamos a tener menos precipitación y de alguna manera esto implica un manejo diferente en el sector agrícola. Lo decía muy bien Don Wilber, para este momento ya inició el invierno tarde. Tenemos lluvias intensas, cortas e irregulares. Le garantizo, conociendo como conoces bien San Pedro, que entras a Guadalupe y está lloviendo, pasas por San Luis y no ha llovido y muy posiblemente llegas a San Pedro y apenas está comenzando a llover. Hay microregiones, microclimas que de alguna manera afectan esta condición. Correcto, así es. A veces estás lloviendo en San Marcos y en Guadalupe no ha llovido. O viceversa, llueve en Santa María y en San Marcos no. Sí, es por sectores. Este año el agua está por sectores. Como esta semana que pasó, sí estuvo un poco más, más por todo aquí en la zona, pero sí ha venido más por sectores. Yo quisiera también mencionar la última de las recomendaciones de Don Álvaro como experto, y es que el invierno 2023 va a finalizar antes. Normalmente, con las diferentes modalidades de toda nuestra gran región, nosotros comenzamos a sentir transición en la primera semana de noviembre. En algunos lugares llega la segunda semana y a veces en la tercera semana de noviembre está lloviendo. Muy al contrario, tenemos que hablar que para este año vamos a tener posiblemente 15 días antes el inicio del periodo seco. Va a ser un verano fuerte, va a ser un verano con un periodo muy caliente, con cambios de temperatura muy bruscos y con horas muy soleadas. Por lo tanto, igual que eso que estás haciendo, primer recomendación, manejo de sombra. Muy importante. 2023 es un año para comenzar a manejar la sombra en forma diferente. ¿Cómo te ayuda a vos, Don Wilber? Sí, ahorita, digamos, lo que es la sombra, desde que entró el invierno, bueno, estas pocas lluvias que han habido, lo que le hemos trabajado es así lo más bajo, pero así como tocarla fuerte como otros años, no, porque necesitamos protegerlo ahora en invierno y necesitamos protegerlo en verano, ¿verdad? Entonces, la sombra así, para mi parecer, la sombra de este año es un poquito nada más, la parte así baja de lo que es el poró o el guineo o lo que tengan de sombra y para verano dejar lo más que se pueda porque si viene en verano muy agresivo, entonces la mata se nos va a estresar demasiado. Y un arreglo selectivo, ¿qué significa? Pues que habrán bloques, regiones de mi pedacito de finca, lo que es más húmedo o más quitado del sol, pues ahí tengo que arreglar un poquito más fuerte, pero habrán otras zonas donde es menos afectado, es más asoleado y va a ser más asoleado, tengo que guardar, dejar un poquito más de sombra. Otro de los aspectos que para mí es crucial y recordar es tener siempre una muy buena raíz. Es lo más importante. La raíz es el órgano que toma el agua en el verano, en el invierno y en el verano. Así es que tener una buena raíz es tener las condiciones para pasar un buen verano. Pero vamos para comerciales y continuamos con este programa de Agrovisión con cada uno de ustedes y con la compañía de Don Wilber. Comerciales ahora. En Proledota Agroquímicos y el sitio agrícola, sabemos lo que usted necesita para sus cultivos. Por eso, tenemos la más amplia variedad de insumos para su plantación. Le ofrecemos acompañamiento de campo con la mayor experiencia que nos respalda. Creemos en una buena salud de los suelos y con ello una buena producción. ¡Queremos ayudarte! Visítenos en San Marcos de Tarrasú, en el sitio agrícola, o en Santa María de Dota, en Proledota Agroquímicos. O llámenos al teléfono 2546-5343 o 2541-1813. Acompáñenos en Notivisión de lunes a viernes a las 6 de la tarde con la mejor información de la zona de Los Santos. Las noticias de la zona intermedia, Cadaires y Mora, usted también la vive en Notivisión. Notivisión, de lunes a viernes, 6 de la tarde. ¡Hola! Mi nombre es Samuel. Soy vecino del cantón de Tarrasú. ¿Sabías que en nuestro cantón producimos 16 toneladas de residuos diariamente? Y que de eso solo una, solo una, se reciclan. Por eso, en representación de todos los niños del cantón, queremos hacerles un llamado para que nos reunamos a favor del medio ambiente en nuestra hermosa zona de Los Santos. ¿Sabías que tanto ustedes como yo somos generadores de residuos? Por lo tanto, tenemos una misión, entregarlos limpios y separados. ¿Sabías que todos los residuos que no reciclamos bien van al lago Pirrís, provocando contaminación en ríos y en maes? Para esto, la municipalidad ha colocado en diferentes partes del cantón puntos ecológicos. También contamos con un centro de acopio que está ubicado al frente del Instituto de Azul. Ayúdenos a tener un ambiente sano. Por mí. Por mí. Por mí. Y por ustedes. ¡Y por el ambiente! Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal Continuamos en Agrovisión y recordando que ustedes pueden hacer el reporte de su sintonía por WhatsApp mandando una imagen de lo que está viendo de este programa y participa en las rifas que continuando en todos los programas vamos a seguir haciendo. Hoy haremos la rifa de los que han participado en algunos de los programas anteriores. Pero continuando. El que tiene que sembrar café debería estar sembrado ya el café. Y si no, corra. ¿Cómo te ayuda a vos? Sí, en eso estamos ya. Si Dios quiere esta semana terminamos de resembrar. Se nos ha alargado un poquito. Hay que hacerlo lo más temprano, como dice usted ya. Y con un cuidadito de ahí, si le puede aplicar a abono directo o al surco mejorador, buenísimo para que él comience a trabajar desde que se siembra porque necesitamos aprovechar estas aguas que hay ahorita. Y yo lo invito a que también hagamos cuidados especiales. Es una inversión muy alta en un cafecito pequeño en este momento. Está dura la inversión. Así es que cualquier esfuerzo adicional, ese atomicito extra, ese drench en el suelo para que se activen las raíces, esos cuidados especiales para que el café trate de pegar y de desarrollar buenas raíces lo antes posible, es fundamental. Así es que a todos los que nos están escuchando, llámese café, llámese cítricos, llámese uchuva, lo que tengan que sembrar, tratemos de hacer siembras tempraneras y bien chineadas en este momento. Sí, aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo porque si lo dejamos como para el mes de julio, calculo que es un dinero perdido, ¿verdad? Pues no nos juguemos el riego. No nos juguemos el chance. De igual manera, el tipo de fertilizante cambia. Hay fertilizantes que requieren más agua para disolverse, hay fertilizantes que requieren menos agua. Una vez que pase este periodo de estos huracanes, de estos periodos de más lluvia que estamos viviendo en este momento, si no se ha fertilizado o si tiene que echar un fertilizante, podría valorarse tipo de fertilizante químico-físico, puede valorarse en algún momento la materia prima que tiene este fertilizante y algunos tips que realmente en algunos casos va a haber que poner el fertilizante tapado o espequeado o hacerle una ruedita, una media luna, para que ese abono quede un poquito más protegido de las condiciones de poca agua que se pueden venir en este periodo de veranillo, de San Juan o de Canícola. Por eso también quiero recordar con tanta disponibilidad ahora de muy buenos fertilizantes solubles, la posibilidad que en algunos momentos tengamos que usar fertilizantes disueltos en agua. Eso que llamamos drench. Unos llamados con violes, otros con tricoderma, otros con otros colaboradores, algas marinas y todo, pero hagámosle en algunos casos, si fuera necesario, tanto al café pequeño, al aguacate pequeño, chineos especiales con fertilizantes solubles que pueden ser aplicados al suelo. Yo quisiera en eso también hacer mención de lo que hoy vos mencionaste. Yo siempre he fertilizado o he tirado en este momento semana tal o mes tal. Ahora no hay calendario. No hay calendario, no podemos jugarnos el chance. Antes de ir a tirar la labor, el fertilizante, yo debo ir a valorar cómo está mi sistema radical, cómo está mi humedad en el suelo, cómo están en algún momento las condiciones para ver si hago esto o no hago esto. Todas estas decisiones nos obligan también a considerar otra cosa. Y, don Wilber, usted nos lo ha comentado. El café es muy agradecido con poca agua. El café no es de mucha agua. Café en condiciones mucho más secas que lo que tradicionalmente llueve en la zona de los santos. Lo que pasa es que hay labores que sí requieren agua y fertilización y siembra es una de ellas. Es una de ellas, sí. Por eso, realmente la invitación es, tampoco porque el año pasado o el año antepasado yo hice una atomización en la última semana de junio o en la primera semana de julio, está obligado a hacerla en el mismo momento. vaya a su plantación, vaya a su pedacito y valore si justifica hacerlo ya o esperarse un poquito antes del desarrollo de esa enfermedad o de esa plaga. Sí, hoy por hoy, perdón, hoy por hoy, digamos, la planta está muy bien, como nunca, como en otros años en esta época, con el agua que ha caído, ya se ve hoja en el suelo y caída de grano. Este año es lo contrario, porque la mata no es de mucha agua y a él le gusta este tiempo así, que le llueva, que le haga veranito. Lo que, como dice usted, lo que hay que valorar es cómo vienen las plagas para hacer la atomización o la fertilización, pero el café sí es de poca agua, a él le gusta más o menos ese clima. Correcto. Entendamos eso y valoremos eso. Y en función de eso, realmente comenzamos a tener. Yo sí quisiera decir que la tecnología en muchos cultivos, hay cosas muy nuevas. Yo quisiera decir que este es un año que hay que prepararse para el período seco, con un desarrollo muy bueno del sistema radical y con otros productos que vamos a ir conversando. Uno es los bloqueadores solares, sustancias que se aplican sobre la hoja de los cultivos, café, aguacates, cítricos y hortalizas, para que el sol haga que no se pierda tanto el agua, para que retenga más el agua dentro de la planta. Esos son productos que han dado maravillosos resultados y que es una de las oportunidades que tenemos para un año 2023. Y quiero en esto también mencionar que hay otros productos que se llaman antiestrés. Estrés es eso que a veces nos da a nosotros esa contractura en la espalda, cuando las cosas se complican, cuando llueve mucho, cuando las labores no van pasando como uno quiere. Correcto. Bueno, la planta también sufre estrés. Claro que sí. Un exceso de agua, un exceso de verano, un exceso de luz genera estrés. Hay sustancias que en algún momento amortiguan. Y es esa lo que hoy vamos a rifar a todos los que nos han reportado sintonía en este programa de Agrovisión. Vamos a rifar lo que se usa para un estañón de atomizo de un producto que se llama Stimplex. Este producto lo vamos a rifar ahora en nuestro próximo momento y vamos a tener la oportunidad de que cualquiera de los que han mandado reportes de sintonía puedan de alguna manera tenerlo. Vamos a tener una mano bien portada para que nos ayude a sacar esa. Así es que, don Wilber, sáquese esa. Lo sacamos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver a quién le traigo la suerte. Y invitar a los que nos están viendo a reportar su... Ok. Lo que se hizo fue nada más unos dígitos del número del reporte y tenemos una lista para poder hacerlo. Ah, ok. Don Wilber, ¿qué número es? El número es 831 del reporte, la boleta es la 831 y invitamos entonces desde cabina, van a pasarnos el reporte de quién es el ganador de medio litro de Stimplex. Stimplex es un producto antiestrés. Se usa en cualquiera de los cultivos de nuestra zona. Es un producto a base de algas marinas de una zona muy fría. Este producto tiene dentro de las algas sustancias que la planta absorbe y le vuelve con capacidad de resistir condiciones adversas. No solo frío, calor, sino ese montón de condiciones adversas que en este caso se pueden tener. Mientras la cabina nos está reportando esto, vamos a continuar diciendo que es un año en el que yo creo que es fundamental el acompañamiento en cada una de las plantaciones que se tiene. A las personas de las zonas de Caraigres, de Mora, realmente busquen asesoría, acompañamiento en cada una de las agencias de extensión de los técnicos de la zona para que les acompañen de cómo enfrentar el problema de niño, de condiciones adversas en cada uno de los cultivos que se tiene. La ganadora es Ana María Zúñiga López, del barrio La Botija, aquí en San Marcos de Tarrazú. Así es que qué gusto que en este caso, devolviendo un poquito esa fidelidad de estar escuchándonos en su programa Agrovisión, y gracias a los colaboradores, en este caso de Ferva, vamos a hacer entrega a través de ella. Nosotros coordinamos vía teléfono para entregarle este producto Stimplish, un producto antiestrés, que es uno más de las opciones que se podrían usar para los diferentes cultivos en un período diferente, un período en que va a haber momentos de mucha agua, pero también momentos de sequía, momentos de menos agua o agua no disponible. Por eso también en este programa, sabiendo a lo que vamos, sabiendo que el verano 2023 y 2024 va a ser muy seco, sabiendo que vamos a tener problemas de disponibilidad de agua, por supuesto que revisemos nuestras instalaciones de agua en la casa. Primero, no desperdiciemos, pero además veamos a ver si tengo capacidad de almacenaje. Va a haber momentos donde va a escasear el agua y es fundamental el agua para cada uno de nosotros. Así es que otra de las invitaciones es la influencia del fenómeno del niño en nuestros hogares. Tenemos que prepararnos para un período de menos disponibilidad de agua de nuestros acueductos. Tenemos que prepararnos también para evitar en algún momento ese exceso de gasto con animales o con cultivos que no están bien planificados. De alguna manera, tenemos a veces la costumbre de hacer unas siembritas, de en el jardín tener una serie de plantas a las que deseamos ponerle mucha agua. Pero bueno, este verano no es un año para hacer siembras que no vaya a tener capacidad de atender. Manejemos muy bien nuestros pocheros, manejemos muy bien nuestros animales y en el caso de los animales tenemos que prepararnos con depósitos de agua y con alimentación, pacas o concentrados para algunos de ellos, porque va a haber menos disponibilidad de agua para el desarrollo de pastos o de pasturas en muchas de nuestras regiones. Para los de caña, lógicamente es una planta que requiere agua en ciertos momentos y puede ser que se quede un poco pequeña si no tiene las condiciones de agua necesarias para su desarrollo. Yo quisiera también invitar, recordar que este factor de menos agua tiene también otras implicaciones y es un poco mucha luminosidad. Es un año, siempre, pero más este año, de usar mangas para proteger las mangas, los brazos, de usar sombrero y preferiblemente sombrero de ala ancha, usar en algún momento pañuelos o protectores de nuca para que no nos queme la parte de atrás de nuestra espalda, en la espalda, la parte alta de la espalda e invitarlos también a que también usemos los bloqueadores solares. Son de esos aspectos, pues que no todos nosotros nos hemos acostumbrado a eso, pero los que en algún momento ya hemos tenido algunas quemitas en nuestra cara, somos conscientes de la necesidad que hay de estas. Sí, claro, se nota, trabajando 10 de la mañana, 11 de la mañana, usted siente que no está en la zona Los Santos, es otro clima, ha cambiado exagerado, usted siente que como que no tuviera camisa, la espalda, usted siente como que no tuviera camisa y eso que, como dice usted, un sombrero con aletón, un pañuelo y traspasa la cara. Y estamos, don Wilber, en periodos de mucha precipitación, esta última semana, el día de ayer y antier en algunas regiones y sin embargo, hoy en la tarde, realmente el calor fue bastante alto, por lo menos en esta zona donde hoy nos tocó trabajar. Sí, muy caliente, hoy estuvo un día bien, bien caliente. Así es que muchas gracias, don Wilber, estamos llegando a la parte final de este programa y gracias por compartir realmente algún mensaje para tantos agricultores que igual que vos, pues, quieren enfrentar este fenómeno del niño en este año 2023 en toda esta nuestra zona de influencia. Sí, claro, yo invito a todos los agricultores porque todos estamos aprendiendo, nunca se termina de aprender, este año es un año que tenemos que andarle adelante a todo lo que es los aprendizajes porque el problema es que es dinero, si usted aplica algo que no funciona, es dinero que se pierde. Asesores en bien, ya sea con don Rodrigo, un buen ingeniero, que lo recomiendo a cualquiera, todo el mundo lo conoce, o cualquier otro ingeniero de su confianza, pregunten, vean qué está haciendo el vecino también, es muy importante, a veces el vecino anda más adelante que uno o más atrás que uno, pero es bueno ver, no todos los terrenos se comportan igual, en otros funciona una cuestión, en otros no funciona, pero sí necesitamos asesorarnos. Y ser muy autocríticos, mi invitación es, nadie, nadie en este momento tiene la verdad absoluta, lo que nos ha funcionado en otros años, lo que trabaja muy bien en otras zonas en esto, puede ser que nos sirva, puede ser que no nos sirva, pero seamos lo suficientemente críticos para observar, para valorar y para evaluar qué es lo que hay que hacer. Y por supuesto, asesorémonos todos, los agricultores, los técnicos, en un año diferente, como es un 2023 y un 2024, un año en que el niño está presente. Por eso, qué gusto, Agrovisión está con ustedes, Agrovisión está en momentos como los de hoy, en que venimos a aprender qué hacer en nuestros cultivos para poder adaptarse a un fenómeno del niño que está presente hoy y va a estar presente unos meses más. Muchas gracias y esperamos nos siga viendo en nuestras repeticiones los sábados a la una y media de la tarde y todos los lunes a las seis y media en Canal Altavision.